En menos de un minuto resumimos lo que es noticia a esta hora en El Mundo. La Unión Europea abrirá a partir de mañana lunes 1 de julio sus fronteras exteriores, cerradas desde mediados de marzo por la crisis del coronavirus, a 14 países considerados seguros, entre los que no figura Estados Unidos, Brasil o Rusia. Los Estados miembros aprobaron por mayoría cualificada este martes esa lista inicial que irá revisándose cada dos semanas en función de la evolución de la pandemia. En el listado de los países seguros cuyos nacionales puedan viajar a la Unión Europea figuran Austria, Argelia, Canadá, China, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia, Tailandia, Túnez, Uruguay y Ruanda. Se destaca en consecuencia que solo un país latinoamericano, Uruguay, tiene luz verde. La inclusión de China dependerá de si otorga reciprocidad a los ciudadanos europeos. Por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país. Nicolás Maduro ha dado 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela para abandonar el país. Expulsa a Isabel Pedrosa en respuesta a las últimas sanciones europeas contra Caracas. El presidente venezolano también tiene en el punto de mira al embajador español en el país, Jesús Silva, quien acoge en su residencia diplomática al opositor Leopoldo López. En un artículo ha anunciado medidas contra Silva en las próximas horas. La primera reacción desde Bruselas ha sido un mensaje en Twitter del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Burrell, en el que condena la expulsión de la embajadora y adelanta que tomarán las medidas necesarias habituales de reciprocidad. Para más información suscríbete y visita tefnoticias.com